Bien, ¿y usted, teacher? Muy bien, chicos, como les comenté ayer, esta semana vamos a hacer más que estar en el normal. Creo que tenemos que cubrir dos secciones en la previa de esta literatura. Por lo tanto, les mostraré al menos en los primeros tres minutos, que es lo que vamos a ver durante este sección, este día, y justamente recibe el comentario. Gracias. Y luego de eso, seguramente tenemos positivos, positivos, agentes. Y después, vamos a aprender cómo se lo crean. Gracias. Sí, diga, Verónica. Solo le quería avisar buenas noches, por cierto, que se escuchaba un poco lejos. Gracias, era porque tenía el micrófono arriba. Lo siento mucho. Muy bien, chicos, creo que ya casi, ya casi. Bueno, señores, ya estamos más de la tercera parte de los participantes. Daremos comienzo. Bueno, chicos, hoy... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mireira? Muy bien, gracias. De nada. Muy bien, vamos a ver a continuación, señores, este video que nos viene hablando cómo introducirnos a nosotros mismos, algo que aprendimos ayer. Permítanme compartirles el sonido. Mi avisen, si lo escuchan, chicos. Mi avisen, si lo escuchan, chicos. Muy bien, chicos, ¿qué les parece el video? ¿Qué les parece el video? To meet you, too. No los escucho. Tiene la información necesaria y precisa. Y breve. Lo tengo. Te la llevó a ese. Alejandra. Muy bien. Bueno, si se pueden notar, es cierto lo que Alejandra dice. Regularmente nosotros decimos, o como nos presentamos ayer, usamos name, age, and what do you do for living. Ahora bien, ¿cuáles lo ocuparon aquí? Bueno, solo ocuparon name. Voy a necesitar a dos voluntarios. Vamos a ocupar a la señorita Selena y el señor Edwin Vázquez. ¿Nos pueden ayudar, por favor? Selena y el señor Edwin Vázquez. Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, se lo escucha, señor Edwin. No sé si se me escucha. Perfecto. Ahora, señorita Selena. Sí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Muy bien, vamos a practicar esta conversación. Señor Edwin, usted será Michael. En vez de decir Michael Otha, va a decir Edwin Vázquez. Señorita Jennifer. Pero señorita Selena, usted va a ser Jennifer. En vez de Jennifer Miller, va a decir que es Jennifer. Adelante. Hola, mi nombre es Edwin Vázquez. I am Selena Rivas. It's nice to meet you. Selena. Yanira. Selena. Nice to meet you, Blue. I am sorry what you love me again. It's Rivas. Perfecto. Excelente. Lads por Selena en Edwin. Lo hicieron muy bien. Me encantó. La verdad, la verdad. Lo hicieron excelente. Mejor. Pudo haber sido, pero no en este momento. Lo han hecho muy bien. Me gustó que ambos leyeron, digo, una fluidez bastante avanzada, diría yo. No se trabaron. No hicieron pausas. Excepción de lo último. I'm sorry. What's your last name again? Eso fue lo único entrecorte que hizo el señor Edwin. Lo demás lo dijeron bien. Ahora bien. Vamos a hablar sobre posesivos, señores. Vamos a pasar a este tema. Para esto, les pregunto. Serían tan amables de levantar la mano quienes si pudieron darle una revisada a la imagen que envié sobre los posesivos? Muy bien. Tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Excelente, señores. Ahora bien. Ustedes me van a ayudar para explicarle a los demás. Y como teníamos como primera participante, vamos a ocupar a la señorita Stephanie. Pero antes, déjenme compartir la imagen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no. Ahí está. Ok, guys. Primero que nada, quiero que entendamos algo. Unpronounce. ¿Alguien me puede decir qué es unpronounce? Un pronombre Excelente, Brenda Es un pronombre ¿Cuáles pueden ser esos pronombres? Pueden ser I, you, he, he, it, we, you, they Ahora, Selena Ya que usted tiene la mano levantada Dígame, ¿por qué hay dos you? ¿Por qué? Vamos a ver quién más Stephanie, dígame ¿Por qué hay dos you? Podría ser porque uno hace referencia A una persona y el otro Como en plural La verdad, ambos Bueno, sí y no Sí tienes razón No sería tanto en plural Sería como en pequeños grupos Permítame Muchas gracias Larisa Por hacérmelo saber Intentaré enviar el link Al finalizar la clase De nada Perfecto Es como el Estefanino Estaba diciendo Tiene sentido No lo digamos tan plural Sino pequeño grupo Un ejemplo Vamos a ocupar a alguien Vamos a ocupar a alguien Que tenga cámara Vaya El señor Miguel El señor Miguel Un ejemplo You Miguel Are paying attention Te estoy diciendo Tú Miguel Estoy hablando de una sola persona Como no te especificaba La señorita Perdón Vamos a ver el nombre Se me olvidó Creo que Jessica era Perdón Estefan Como no especificó La señorita Estefan Ahora bien ¿De qué otra forma Puedo ocupar a you? Como ustedes Hey guys You are The best students That I have Estoy diciendo Que ustedes O sea Tú Hey You guys Are The best Of the best Son los mejores De los mejores Por eso podemos Ocupar a you Ahora bien Si ocupamos a you Habría algún cambio Con el verbo to be O no Señorita Jessica ¿Qué opina usted? ¿Cree que va a cambiar El verbo to be? Si ocupo a you El plural Como dice la señorita Estefan Yo pienso que sí Pues no Vámonos a la pizarra Si ahí verifico Que dice que no Exacto Aquí Vamos a ver No importa si estamos Hablando de you Una sola persona O de you De varias personas Ambos van a ser Are En presente Obviamente Cuando hablamos en Bravo to be Ahora bien ¿Qué hay de los demás? Yo sé que ustedes Ya lo saben Saben que He, she, it El verbo to be Va a ser Is Y de los demás Exceptando I Va a ser Are Y para I Es am Ahora bien Todos estos pronombres Que incluso Los podemos sustituir Por nouns O sea Por nuestros nombres Tienen Un Possessive Adjective Ahora bien Necesito Que estas personas Y para eso Les iba a pedir este favor Necesito que El señor Luis El señor Miguel La señorita Verónica Jessica Y la señorita Ceci Tomen un objeto No importa si es de ustedes O no El que tengan más a la mano Y muéstranlo En la Perfecto Excelente Vamos a ver Vamos a ver Tenemos El señor Miguel Nos puede presentar algo Puede ser su audífono No hay ningún inconveniente Perfecto Y Ahora bien Voy a necesitar La ayuda del señor Gerson Y la señorita Mirna Yo sé que ustedes Ya vieron imagen Y la tienen Necesito que Miren la imagen Y díganme Y díganme Hábleme del objeto De las que tienen las personas Un ejemplo Díganme Que Objeto Tiene El señor Luis El señor Luis Enseñó Ahí está Lo está mostrando Sí señorita Mirna Díganme Qué es lo que está mostrando El señor Luis El reloj Pero Hay que saberlo Veamos la imagen Señor Luis Una pregunta ¿El reloj es suyo O de alguien más? Es mío Perfecto No lo hubiera dicho En inglés Pero de modo Díganme señor Gerson ¿Quiere ayudarnos? Sí Perfecto Díganme Qué está sosteniendo El señor Luis Pero díganme Lo completo Pero me dijo Que es de él ¿Cómo podría decirlo? Vea la imagen Se la voy a poner Nuevamente Y me dice usted Cómo lo dijo Usando Eso ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Yo Alejandra Repítalo por favor Alejandro Alejandra He has He has A wash O ¿Podemos decirlo? He Has A wash A wash A wash Porque wash Es Lavar Recordemos que tenemos Esos dos verbos Watch En wash Ok Perfecto ¿Vieron? Ahora Ya que me he ido A la señorita Alejandra Díganme Señorita Alejandra ¿Quién va a ser Nuestro próximo Participante? Perdón Teacher Buenas noches Buenas noches Yo pensé Que podría ser También He How ¿Por qué How? Por Por el Tener Fíjese Señor Chiquillo ¿Verdad? Sí Buenas noches Qué bueno Que me aprendiste Nombres Con el tiempo Me aprenderé Súper El tema Te pido Disculpas Si es malo Con los nombres Pero Ahora Muy bien Señor Chiquillo How Significa Cómo How Lo podemos Ocupar Para expresar Maneras Un ejemplo Señor Chiquillo Usted ¿A qué se dedica? Me dijo ayer Que era ingeniero Creo Eléctrico Sí Sí Agrón Agrón Muy bien Usted Como ingeniero Agrónomo Si yo Vengo Y le digo Mire Señor Chiquillo How can I Make Plants How can I Get Good Plants Si se Fija Estoy Ocupando How Pero Ahí le estoy Preguntando Por una manera Es Cómo Puedo Tener Un buen jardín O una buena planta Así que Para eso Ocupamos How Para decir Que tenemos Algo Ocupamos Have Or has Ahora bien Cuando ocupamos Has Para He He Cuando ocupamos Have Para I You We We Day Ahora bien Vamos a seguir Con la señorita Verónica Muéstrenos Su Artículo Vale Perfecto Ahora necesito Que la señorita Mireira Me diga Que está Sosteniendo La señorita Verónica Pero antes Díganos De quién es Ese artículo Señorita Verónica Es suyo De alguien Más Perfecto Ya vimos De quién Es No diga Ahora Señorita Fíjese Que no Logro No logro Verla Vale Ellas tienen Un cuaderno Y nos dijo Que era de ella Así es que Díganos Como lo diría Le voy a poner La imagen No se preocupe Perdonen Chicos Que A veces Se trata Perdónenme Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Mireira Ok Es Para ser específico Es una agenda Es lo que ella tiene En sus manos Es una agenda She has A Book She has An agenda Podríamos decirlo Pero Verónica Ya nos dijo Que es de ella Dígame Que esa agenda Es de ella Le voy a ayudar Le voy a ayudar Comenzaremos Con Ok Perdón Dis Is Es lo primero Que va a decir No logré entenderle Primero va a decir La palabra Dis Ah ok Diga this This Is Is Y ahora va a ocupar Ok Uno de estos Tiene que ocupar uno de estos Y si se fija Este tiene que ver con este Este con este Este con este Y este con este Y así sucesivamente This is here Ajá Allende Allende Ok Aunque Ahí hay un error En acenten Que acabamos de decir Hay un pequeño error ¿Y cuál es? Vi ¿Por qué? Porque yo puedo decir This is my mouse Ok ¿Por qué? Porque lo estoy sosteniendo ¿Pero qué pasa cuando yo no estoy sosteniendo eso Y lo estoy sosteniendo Verónica? Vamos a ocupar That That Is Their Agenda Cuando es una sola cosa Cuando son más Vamos a ocupar otra Pero eso lo van a ir viendo mucho más adelante No profundizamos en eso Ahora Excelente señorita Mireira Dígame ¿Quién será el siguiente participante? You're welcome Ok A Leida Perfecto señorita Leida Hoy vamos a necesitar Señorita Jessica Muéstrenos ese objeto Objeto Pero antes díganos ¿Es suyo o de alguien más? Es de mi hija Perfecto Tenemos un grado de dificultad Señorita Leida Perfecto Díganos ¿De quién es ese celular? Señorita Leida Yo le voy a ayudar No se preocupe Le voy a poner ahorita la imagen Y Boaje Señorita Leida Señorita Leida Perfecto Al parecer la señorita Leida Tiene dificultades técnicas Con el sonido Señorita Angélica ¿Puede ayudarnos por favor? Sí Perfecto ¿Puede enseñaros nuevamente El artículo Señorita Jessica? Perfecto Ya sabemos que no le pertenece a ella Es de su hija Muy bien No me cargó la pantalla Cuando ella lo mostró Pero sí Dijo anteriormente Que era un celular Perfecto ¿Puede ver la imagen? Sí Perfecto Supongamos Que usted sí puede tocar Ese celular Supongamos que usted sí puede ocupar El celular Y lo va a levantar Y usted tiene en su mano El celular Que tiene en su mano Jessica Pero sabemos Que no es de Jessica Dígame ¿De quién es ese celular? Podemos decirlo This cell phone This cell phone Is Is No 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 Lo vamos a decir Diferente Permítame Estoy ocupando Un fallo gramatical Ahí Lo vamos a ocupar Aquí Esto es lo primero Que vamos a decir This is Ahora bien Ya sabemos Que es un celular Pero sabemos Que no le pertenece A ella Pero Es Alguien Que tiene que ver Con ella Entonces Es algo de su Es de ella Viene siendo de ella ¿Qué vamos a ocupar Si le pertenece A ella? Angélica Sí señor Miguel Díganos Que vamos a ocupar Si le pertenece A ella El movimiento De todo Hasta el fin De todo Hairs Exacto Pero Si no queremos Ocupar Hairs Les voy a enseñar Un truco Y este truco Por favor Memoricen Porque tiene regla Y este truco M En Las De todo El Y Porque Y Public y supongamos que ni siquiera lo vamos a tocar pregunto ¿esta oración tiene algún error gramatical de escritura? Dauer creo que ahí va una S después de la R es Dauer porque no es de ella Daulders no vamos a ver no sé cómo se pronuncia ajá, así no ¿quién me lo dijo? ¿quién fue? yo muy bien recordemos ayer iban a poner un un puntaje de estrellas muy bien la persona que va a estar a cargo de ese puntaje de estrellas va a ser Mirna señorita Mirna lo siento yo sé que le puse una gran presión pero quiero que usted en cada clase anote en un blog personal o en su cuadernito en una página aparte quiénes se van ganando estrellas ok vale perfecto hoy vamos a comenzar hoy voy a dar la primera estrella y la vamos a dar a la señorita Alejandra ¿por qué? porque sí ella está en lo correcto había un error gramatical ahora bien ¿alguien me puede decir si este es un posesivo? señor Ronald dígame esto que está sombreado es un posesivo si el señor Ronald diga adelante por favor hola sí sí es un posesivo ¿por qué podemos decir que es un posesivo señor Ronald? porque está haciendo referencia a la persona pero ¿cómo puedo estar seguro de eso? no se preocupe va bien va bien yo sé que está nervioso pero fíjese en algo nota algo distinto en esto perdón en esto miren hay algo distinto fuera de lo normal perfecto muy bien veo dos personas que han levantado la mano vamos me va a ayudar Mirna y Eunice permítanme ya vamos con ustedes excelente señor Ronald es el apóstol muy bien cuando nosotros vamos a hablar sobre un un posesivo señores pero no vamos a venir y le vamos a decir ah this is her her back un ejemplo no si Mirna dígame eso sería la contracción de Jessica is no es algo diferente contracciones con S vas a encontrar mucha Mirna y todos ustedes van a encontrar la contracción de Has que va a ser también una S la contracción de Is que también es una S y este es un posesivo si ustedes miran que hay un nombre apóstrofe y S ese es un posesivo ¿por qué? porque hay cosas que no podemos decir ah this is Jurmont Glass no hay cosas en que vamos a tener que ocupar el nombre directamente de la persona un ejemplo supongamos que volgamos el ejemplo de Jessica Jessica no es insular pero eso pertenecía a quién a la su hija por lo tanto era Jessica's daughter insular por lo tanto pertenecía a la hija ¿de quién? de Jessica entonces teníamos que decir that is Jessica's daughter's self esa es una forma donde nosotros podemos ocupar los posesivos dudas o consultas seguros porque no les creo mucho vamos a ver un video ¿dónde está? ¿dónde está? si dígame ¿y por qué tiene o sea hay doble apóstrofe o sea Jessica's daughter's y las dos llevan apóstrofe no sí porque bueno ¿de quién es la hija? de Jessica ahí está el primero ahora y también es de que estamos hablando ok del celular del software y el celular de quién pertenece a la hija exacto ahí tiene por eso es que ocupamos doble apóstrofe porque uno le pertenece Jessica y el otro le pertenece a su hija ok thank you you're welcome ahora como usted si tenía una pregunta va a escogerme al siguiente participante teacher dígame yo tengo una pregunta a mí no me queda claro el uso de that y el uso de this algo así eso Alejandra creo que Alejandra es la que me está hablando ¿verdad? sí muy bien mire Alejandra lo que sucede es este ese es un tema que ustedes van a ver mucho más adelante existen ciertas palabras que nos van a ayudar a hablar sobre cosas que sí tenemos cerca y que podemos tocar que es this para singular y this para plural y van a haber otras que no vamos a poder tocar porque están lejos pero sí las podemos ver y podemos hablar de ellas y que van a ser that para singular y those para plural pero esto lo van a ver mucho más adelante no le prestes mucha atención Alejandra solo recuerda que los this es para las cosas que tú puedes venir y agarrar tocar señalar tentar y que los that those son los que están lejos que no los puedes tocar pero sí los puedes ver y puedes hablar sobre ellos pero ahora bien ¿quién eligió la personita antes de eso? ¿te quedó más o menos claro Alejandra? sí muchas gracias ya sabes ahora ¿quién iba a ser nuestro próximo participante? ajá no escuché ¿quién Larisa? Ceci muy bien Ceci ¿nos puede ayudar? sí perfecto Ceci recuerda que fue el artículo que el señor Luis nos mostró no un reloj pero perfecto dígame el reloj del señor Luis eh dad solo dígame que este dígame del reloj del señor Luis no me diga dad solo diga el reloj del señor Luis dígame que ese reloj le pertenece al señor Luis ¿de Luis de Luis de Luis va más o menos le voy a dar medio punto ¿por qué? porque tiene una idea para comenzar no vamos a ocupar de ok y segundo Luis 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 casi casi por eso es que usted tiene la mitad ahora bien con nombres como Luis Carlos Elías vamos a ver bueno dejémoslo con esos tres nombres ¿qué tienen en común estos tres nombres? terminan en ese cuando un nombre termina en ese solo venimos si ponemos apóstrofe no agregamos ese ¿por qué? porque ya hay una ok entonces solo vamos a hacer Luis Watch Carlos Table un ejemplo Elías Elías ¿qué? Elías TV solo lo vamos a hacer así no vamos a decir Luises Carlos o Carlos Elías no ok pero ahora bien ¿qué pasa si yo quiero decir Gerson? que esa mesa de Gerson Igual sería Gerson That sería That and That is y vamos a decir Gerson ahí sí vamos a agregar la S Gerson ¿por qué? porque termina en el va a ser Gerson's Table Gerson's Table exacto solo los que terminan en ese le vamos a agregar el apóstrofe los que no terminan en ese le vamos a agregar apóstrofe y ese perfecto chicos uy uy pausé algo que no tenía que pausar muy bien vamos a ver ahorita el video para que nos quede más 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 claro el asunto hi everyone in this class we're going to learn how to use possessive pronouns my your his and her let's get started the first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used what's your name my name is Jennifer what's his name his name is Michael what's her name her name is Nicole what's equals what is now let's try to make sense of the possessives we use the possessives whenever you want to express belonging for example my name is John his name is Jason her name is Mary as you can see on the screen my name is Jennifer his name is Michael her name is Nicole let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept I'll write the pronouns and the possessive so let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive I'm going to use my for you that will be your for he that will be his and for she that would be her so for example my name is Joe your name is Jason his name is Michael her name is Nicole now let's try to put it all together by illustrating some examples my name is Joe your name is Mike his name is Peter her name is Jane excelente chicos que les pareció el video interesante no creen quedó un poquito más clara la idea de los possessivos o han quedado perdidos perfecto entonces vamos a continuar con el siguiente tema pero antes de continuar con este tema hay algo que quiero buscar a ver perfecto un momento chicos porque no merece abrirlo excelente muy bien ahorita chicos vamos a hacer un knowledge check y voy a necesitar la participación de pam 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 señorita Vilma me puede ayudar por favor hola hola ¿qué tal? me escucha fuerte y claro ok puede leerme las instrucciones por favor instrucciones use the possessive my your his or her to complete the blanks blanks permítame no sé no lo hizo bien no lo hizo bien lo hizo bastante bien bastante bastante bien lo siento me estaba entrando una llamada no miro mucho teléfono que no sea en casa ahora bien señorita Vilma primero que nada le voy a felicitar por el hecho de que lo lo leyó bastante bien ocupó una velocidad adecuada que no sonó ni muy lento ni muy rápido para poder pronunciar palabras difíciles como possessive complete en blanks solo un pequeño trabajito va a tener y procurar que suene el al finalizar las palabras cuando vea una s blank que se escuche la s para que sepamos qué es plural ahora bien dígame señorita Vilma ah bueno no voy a pedirle ayuda al señor chiquillo señor chiquillo puede ayudarme con este respondiendo esta pregunta what's your name hi hi my 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 name is antonio perfecto ahora señorita unice ayúdeme con la siguiente por favor yes good night what's her name her name is nicole perfecto señorita stefani no se me esconda usted tenía que participar más este día así es que dígame la respuesta la respuesta de la tercera her name is michael michael perfecto michael creo que se pide diferente perfecto bien ustedes son muy buenos y ahora vamos con esto miren vamos a aprender how to spell our names and others too muy bien antes de pasar y continuar a este tema necesito saber tiene dudas o preguntas de cómo introducirse ustedes mismos y sobre los posesivos muchachos quiero verle las caras que me dijo gerson que no vamos a ver los demás verónica que me dijo que no miguel dudas preguntas consultas que lo veo perdido gracias mirna señor luis todo claro claro como lo horchata o tiene dudas si me quedo una pequeña duda con como usted dijo de cómo uno mismo verdad como como y ahí es donde me perdí ahí como que me quedé como uno mismo uno mismo pero a qué se refiere a que yo diga que este es mío o cómo se se mutió digamos digamos que que sí this is my ahí lo he dicho bien my this is my lo que me quedé fue como con lo con lo de jessica del apóstrofe lo de la perfecto mira luis tú veamos vamos a buscar a los especiales en esta clase tú y yo somos especiales en esta clase y no se conectaron los demás por qué porque en esta clase sólo nuestros nombres están terminando con ese por lo tanto luis todo nombre que veas que termine con ese como elías carlos otro nombre señores con ese que termine con ese necesito ayuda luis luis jajá jesús damaris jesús damaris nicolás matías matías quien dijo brendita barrabás lucas lucas barrabás esos nombres son especiales porque a eso sólo le vas a poner el apóstrofe no le vas a agregar nada más porque ya tienen una s nosotros ya lo traemos incluido ahora bien que hay de los demás los demás sí no es que no sean especiales sí lo son cada uno tiene un nombre muy bonito muy hermoso son especiales pero necesitan eso hay que agregarles apóstrofe y una s ejemplo espérame quiero ver no se preocupe señor miguel si está teniendo problemas con la conexión ha hecho lo correcto avisar por chat y también puede hacerlo por whatsapp no se preocupe ahora bien muy bien luis imagínate esto voy a tomar a stephanie de de ejemplo vaya stephanie si va a necesitar una s mira porque porque la regla para los posesivos es esta apóstrofe s ahora bien porque los otros nombres son especiales ya traen a s el final no podemos poner así no podemos venir y poner esto esto es un error automáticamente nos van a detectar que nosotros no somos no podemos el idioma de una forma nativa es la única diferencia todo nombre que termine en ese luis barrabás nicolás damaris dígame mirna y completo cómo sería sin la sin acortarlo sin la apóstrofe cómo sería completa la eso es la oración así sería completa ese es completo ahora bien creo que tú te estás preguntando hoy pero cuando voy a saber cuando está contraído el verbo to be y el verbo have y el posesivo creo que es lo que te está quebrando la cabeza muy bien mirna en eso para que no te quiebres tanto la cabeza déjame decirte que lo vas a descubrir con contexto tienes que saber qué es lo que dice la oración tienes que buscarle forma porque si no si solo vemos apóstrofe ese y un nombre obviamente nos vamos a confundir tenemos que ver qué dice antes qué dice después para saber si es un posesivo verbo to be o verbo have dígame Alejandra o sea que no sé si entiendo bien pero vamos a ocupar el apóstrofe y la ese cuando estamos hablando de algo que no es de ellos no que es de ellos que les pertenece a ellos un ejemplo imagínate esto yo te voy a ocupar ahorita de ejemplo Alejandra last name is Elías eso te pertenece es tuyo o no Alejandra excelente si te fijas ocupe el apóstrofe donde después de tu nombre Alejandra last name y ahí quiso decir como es su el apellido de Alejandra es Elías te confundí más creo que sí vaya Alejandra voy a ocuparte otro ejemplo el apóstrofe y la ese después de un nombre significa que es un posesivo por lo tanto como es un posesivo significa que le pertenece a esa persona tú tienes dos formas de decirlo un ejemplo tengo este control tú puedes venir y decirle ah this is his TV control o puedes venir y decir ah this is the teacher's control o incluso puedes venir y decirlo o ir aún más allá más profundo y decir ah this is Luis control o Luis TV control hay diferentes formas que tú puedes expresar que es un posesivo o sea puedes ocupar ya sea last name nouns names y otras cosas más como los pronouns tú también están los adjectives bueno los pronouns no los puedes ocupar los adjectives posesive adjectives puedes ocupar ahora bien si tienes más dudas no te preocupes puedo enviarles yo un video para aclarar las cosas al grupo porque sé que este es un tema un poco básico pero como yo se los he profundizado algo que que yo sé que le iba a crear dudas los he confundido pero no se preocupen solo quiero saber quiénes más tienen dudas dígame Stephanie cuál es su duda Stephanie sí entonces sería que cuando lo que yo le entendí que solo se abreviaría se abreviaría el objetivo solo cuando los nombres terminan en S pero los otros no sí te podría decir así o sea digámoslo en forma simple cuando el nombre termina en S solo vas a poner apóstrofe le vas a borrar la otra S ¿por qué? porque ya hay una y es el O y es territorial y no va a dejar que otra S entre en ese espacio ahora bien ¿qué pasa si no tiene S el nombre el final? ah muy bien puedes poner apóstrofe y una S gracias ¿se confundió o no Stephanie? no ya ya lo entendí ¿segura? porque creo que la pobre Alejandra está echando espuma a la confundida que le dejé no sí la entendí bueno ¿alguien más? señor Chiquillo y la pronunciación sería la la misma verdad la misma señor Chiquillo un ejemplo ¿cuál es su nombre? Baudilio muy bien señor Baudilio en su caso supongamos que usted tiene su papá y su papá se llama igual que usted usted viene y va a decir this is Baudilio TV Control si escucha señor Baudilio al finalizar hay una S os Baudilio es como Mireira Mireira ¿qué vamos a decir si queremos hablar de alguna pertenencia de señorita Mireira? vamos a decir Mireiras ¿cómo diríamos señor Chiquillo si queremos hablar de el cuaderno de Brenda? Brenda Snorebook Knottbook Brenda's Knottbook lo hizo bien perfecto ahora bien ¿más dudas? ¿consultas? o como dicen en las bodas hablen ahora y callen para siempre o callen para siempre mentiras pueden seguir haciendo preguntas bueno nos quedan seis minutos chicos en estos seis minutos solo quiero cubrir este tema que este tema sí es fácil ¿cuál es? how to spell your name ¿cómo deletrear nuestro nombre? me imagino que ustedes ya pueden pronunciar todas estas letras ¿correcto? no los escucho sí perfecto si dígame señor Gerson yes excelente una estrella para el señor Gerson por favor señorita vamos a ver que me está tomando la nota de las estrellas Mirna perfecto señorita Mirna ¿por qué se acaba de ganar una estrella el señor Gerson? porque él respondió usando el auxiliar ¿quién? cuando se le preguntó con el auxiliar ¿quién? excelente recordemos cuando nos pregunte con un auxiliar si es verbo tuvi vamos a responder con verbo tuvi si es du con du si es das con das y en este caso si es ¿quién? con ¿quién? perfecto si ustedes ya pueden hacer esto nos voy a poner a prueba voy a necesitar muy bien señor Arevalo ¿me puede deletrear por favor el apellido de la señorita Larisa? es brioso ok se lo voy a escribir en el chat B-R-I-O-S-O perfecto excelente that's the way tu spell brioso ahora necesitamos otro participante ¿a quién ocupamos señor Arevalo? ayúdeme Carolina Gómez señorita Carolina puede ayudarnos hola buenas buenas ¿puede deletrearme señorita Gómez por favor el apellido Eunice Blasne Eunice Blasne I need to spell can you do it please me dijo apellido Eunice Blasne el apellido de Eunice se es Álvarez Álvarez ok A R eh 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 la B no me recuerdo B D D A R eh 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 no no I eh I eh eh sí 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 perfecto lo hizo muy bien muchas gracias señorita Carolina lo han hecho excelente ambos les aplaudo ahora bien como no somos nativos señores van a haber ocasiones que nos vamos a topar con personas adultas con dificultades auditivas y que les va a costar mucho al escuchar que comenzamos a deletrear algo ¿cómo podemos deletrear algo para ese tipo de personas? de la siguiente forma voy a deletrear el apellido de la señorita Verónica es A as in April B as in Victory I as in India L as in Love A as in April si se fijan ocupe ejemplos cuando nosotros ocupamos ejemplos de las palabras relacionadas con la letra que empiezan eso nos ayuda a poder hacer que las personas lo relacionen más rápido pero me van a preguntar ¿y qué decimos después? un ejemplo después de decir la letra vamos a decir as in y le vamos a poner el ejemplo ejemplo señorita Mirna su nombre comienza con m m as in perfecto ahora señorita Unice su nombre comienza con i i as in India i acuérdate es letra e i vamos a ver otra persona vamos a ver vamos a ver bueno solo queda un minuto lo siento guys se nos acabó el tiempo logramos al menos ver cómo comenzar a saber cómo deletrear mañana vamos a comenzar en puntos señores el módulo a las 8 estemos quienes estemos para poder avanzar cuanto antes si dígame señor Miguel con respecto a la sección 1 y 2 es para mañana ¿cómo? respecto a la sección 1 y 2 es para mañana la sección 1 y 2 son para el día viernes no se preocupe Miguel debido a la tormenta julia vamos a tener clases hasta el día viernes tenemos como prórroga hasta el día viernes terminar la sección 1 y 2 yo estoy intentando avanzar lo más que puedo se los juro pero sé que los temas que estamos viendo suelen ser un poco complejos dígame señorita Mirna tengo una duda creo que mi compañero de empresa igual las actividades que están en la plataforma tienen que estar terminadas para el día viernes sí ya saben ¿cuáles serían la 1 y la 2 ahorita se las comparto bueno hemos llegado hasta aquí señores hasta la 5 necesito que ustedes terminen o vean el video que tiene que ver con el alfabeto hacer este no les check spelling names vamos a aprender sobre el verbo to be esas imágenes se las enviaré mañana por la mañana necesito que también vean el video relacionado al verbo to be otro knowledge check y vamos a terminar con cómo dar nuestros teléfonos celulares en este caso en lo personal a mí me gusta ocupar otros tipos de números pero eso lo haremos entre o bueno entre lo tenemos que hacer mañana por ley porque después de este vamos a ir aquí o sea si o si esto lo que les acabo de decir que vamos que pueden hacerlo que es del 1.6 al 1.13 tenemos que cubrirlo mañana en la primera media hora porque nos va a quedar día y medio para poder terminar la número 2 que también son 12 puntos y la 2 tiene como vamos a ver objetos comunes en nuestras bolsas o sea vamos a aprender vocabulario miren lo que les expliqué ahora dicen this y eso que no está that and those vamos a aprender cómo responder preguntas de sí o no con verbo to be otro knowledge check y aquí ya vamos a aprender a cómo describir objetos de diferentes lugares knowledge check por último vamos a hablar de qué vamos a hablar alguien me ayuda leyendo esto y por lo obvio 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 recordemos la ese señor chiquillo ahora bien eso es lo que necesito que vayan a terminar lo que tenemos que terminar al día viernes el día viernes a esta hora tenemos que haber llegado hasta aquí sé que lo van a lograr y lo vamos a lograr ustedes son súper inteligentes estoy orgulloso de ustedes y no me cabe la menor duda que lo lograremos hay algo otra duda pregunta excelente chicos vayan a comer feliz noche no les quito más tiempo ya les robé cuatro minutos bye 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 bye